Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimada compañía de Lauriel Y nos estamos dando un bañito, él es el Fangor, el co-dueño del canal y estamos metidos en una terma romana Y esto es Forrunchen City, el juego que va de averiguar... ¿De qué iba este juego? Nos caímos por un pozo Y... ah, que era Caronte quien nos había metido aquí Que no es Karen, que es Caronte, que claro que sí, claro que sí, lo que ellos digan Y que, como decía un comentario, si se presenta como Karen, no es que no lo hayamos entendido mal, es que se presentó como Karen y a tomar por viento Y... la que nos está dando mensajitos igual es Proserpina o... ¿Perséfone? O Persefone Vale, estoy yendo en esa dirección porque es una dirección Teníamos que ir a ver a Livia, que es la señora que estaba más para allá que para acá Y decirle, Livia, tenías toda la razón tú, esto sí que es el inframundo Estamos todos un poco muertos Eso teníamos que decirle Para que Livia se sintiera mejor, ¿sabes? O sea, para ayudarla a... A que dijera, ah, bueno, pues como lo peor ya ha pasado Pues no me tengo que preocupar de que pase más lo peor todavía ¡Ah! ¡Au! Pero tío... ¡Esas cosas me confunden! Bueno, y a mí me asustan, ¿sabes? Tú, Sisypho, atacas o persigues la piedra que siempre retorna ¿Haces tú entonces? Sí, ve Pues muy bien Igual que el océano acepta a todos los ríos del mundo Este lugar acepta a todas las almas ¡Qué pelazo tiene! Pero no se da cuenta de la de gente que viene Me lo imaginaba ¡Soy donde estamos! Dilo Dí su nombre ¡Vampiro! Efectivamente El inframundo Entonces es cierto, tenía yo razón Mira, si eso te aporta consuelo, sí Sí Creí que lo había visto Pero cuando los demás dijeron que no lo veían Pensé que me había vuelto locker Locker Tuve que decirme una y otra vez que era cierto Hasta no estar segura de si me estaba engañando a mí misma Siento mucho si mis palabras parecieron algo crípticas Me ha aliviado recitar la metamorfosis del gran poeta Ovidio Bueno, lo que te consuele Lo que te consuele Da una descripción tan sorprendente de este sitio Que no puedo evitar preguntarme si llegó a estar aquí en algún momento ¿Quieres oírla? Bueno Es verdad que, a ver, yo cuando Cuando creo que todo el mundo cree que estoy loco Me dedico a decir El intercambio equivalente Y la transmutación humana no hay que hacerla Hay cosas por el estilo Frases de mis obras favoritas Yo cuando creo que estoy perdiendo Mi agarre en la realidad Me acuerdo de que todavía me sé los nombres de los primeros 150 Pokémon Y es como, mira, pues al menos eso que nos llevamos El 151 es Mew Ya, bueno Si no te lo sabías El mérito es todo lo anterior Vale, el mérito es todo lo anterior Tú me pones un Doduo delante Yo te digo Sin asomo de Dua Doduo Sin asomo de Dua Sin asomo de Dua He dicho sin asomo de Dua No tergiverses mis palabras Señora, regite ¿Qué es ese Pokémon? Claro Dua Voy a ver si recuerdo bien el verso relevante Hay un camino descendente Ensombrecido con tejos funestos Conduce del silencio mudo A las regiones infernales La indolente estigia exhala vapor Y de ese modo Las sombras de los nuevos muertos descienden Sepultadas con ritos Y los fantasmas de aquellos Que por fin reciben un entierro digno Y el ancho espinoso páramo Es frío y pálido Y las sombras recién llegadas Ignoran el camino Que conduce a la ciudad estigia Donde el negro Dis Tiene su cruel palacio Y no es verdad Dangel y amor ¿Qué? Pero esto se supone que era lo que Igual que el océano Acepta a todos los ríos del mundo Este lugar acepta A todas las albas Y nunca será demasiado pequeño Para ninguna población Ni conocerá al gentío Que llega Las pálidas sombras Moran sin carne ni huesos Algunas llenan el foro Otras La casa del gobernante De las profundidades Otros continuaron con su labor Imitando sus vidas pasadas Y aún así Muchos recibieron un castigo Ajá Sí Espero haber hecho justicia Así cariño Lo has hecho muy bien Ahora Una duda existente Y ahora compartimos un secreto Es como si me hubieras quitado Un gran peso de encima Gracias Creo que debería descansar Bueno si lo que tú digas Pero una duda existente Decías que Ovidio había descrito Casi a la perfección Este sitio Y lo que ha descrito Son muchos tejos funestos Muy pocos Estatuas doradas Sí Yo creo que si Ovidio hubiera escrito Hay un sitio lleno de estatuas doradas Hombre yo lo leo y me cago Porque digo Coño Ovidio igual estuvo aquí Pero si Ovidio lo que escribió fue Uy Muy turbia Se levantaba la mañana Pues yo creo que No es señora Lo siento mucho Pero creo que no Hombre está lo de La casa del señor Que no sé Igual es la casa del Del romano Que se le han robado Hades o algo por el estilo Y que repiten lo que hacían en vida Pues no sé Igual esta mujer era camarera Yo creo que Sí eso sí Por cierto A esta mujer había que robarle vino Pero en el momento en que se lo robemos Habrá que salir Habrá que correr Yo ya me he olvidado Cómo se llega al portal Porque puede pasar que nos mate Hombre sí Habría que A ver si corro por aquí ¿Por aquí se llegaba? Hay una tirolina Pero la tirolina es para bajar Claro Entonces no hay que bajar Ah no es aquí Pues está al lado Está más al lado Pues sí Creo que más de una vez Desde aquí he echado correr Hacia las cuevas Entiendo Galerio Pareces un poco preocupado Aún no hay ni rastro de sencilla Y no he dormido bien En tres semanas No te lo tomes tan a pecho Según me han contado Nadie se lo ve venir De todas formas No sé que los estoicos No os preocupaban Las cosas que no podéis controlar Sí Sí pero no dejo de pensar Y si yo puedo hacer algo Y si ella está en algún lugar Por ahí Sufriendo Esperando a que la encuentren Parece que te estás torturando Deja eso para los dioses Intenta relajarte Descansa un poco Me voy a hacer otro día Creo que no Creo que creo Hay que pensar positivamente Los días que se apagan Por los que se encienden Si de noche lloras por el sol Las lágrimas te impedirán Ver las estrellas Creo que hemos cambiado Varias veces de quien le di Pero da igual ¿Cómo es posible que acabes de llegar Y ya conozcas a todo el mundo Y sepas exactamente Qué les va a ocurrir Nada Sonic No te preocupes No preocupes tu hermosa cabecita No te preocupes Revivo el mismo día Y una otra vez Venga Estás jugando conmigo ¿Verdad? Espera No estás de broma ¿Verdad? Solo así podrías saber Eso nos rompe la regla ¿Te pareces un poco a... ¿Cómo se llamaba? A Al Ah no Sísifo Sí, ese mismo El viejo rey Sísifo ¿Cómo me parezco a...? Bueno ¿Cómo me parezco a...? Pues hombre Porque estás empujando A misma piedra todo el rato Sísifo fue un rey griego Hace mucho tiempo Al atraverse a pensar Que podía burlar a los dioses Recibió un castigo terrible Lo obligaron a empujar Una roca gigante Hasta lo alto de una montaña Sin embargo Antes de llegar a la cima Caría rodando Hasta la falda de la misma Eso lo obligaba a empezar de cero Y así sucesivamente Durante toda la eternidad Como tú Joder Qué positivo eres Sonic Sí, sí O sea De hecho Ahora que lo pienso Hay un par de historias antiguas Sobre dioses Que castigaban a gente A realizar la misma tarea inútil Una y otra vez Igual esta tarea no es inútil ¿Lo has pensado? Los dioses inventaron el trabajo Tante lo fue obligado A intentar coger fruta A un árbol Que nunca podría alcanzar Las Bélides fueron obligadas A recoger agua con un cedazo Ah, y a Ixion lo ataron a una rueda Para que girase por toda la eternidad Pero eso no es un trabajo Si lo miras por el lado bueno Al menos no te has tenido que quedar En el inframundo Como todos ellos Tengo noticias Déjale, déjale Continúa Continúa De todas formas No sé a qué deidad Habrás hecho enfadar Para verte en esta situación Pero a mí me pareces buena persona Ay, Sonic De verdad, eh Así que te voy a decir una cosa Voy a seguir haciendo Lo que pueda para ayudarte Así que céntrate En encontrar la forma De romper el ciclo En el que estás Gracias, Sonic Eres un buen hombre Sonic Eres un buen erizo Ah, muy amable Por tu parte El decirlo Te guardaré el secreto Aunque es como si fuera A acordarme La próxima vez que hablemos No es como si fuera Qué concepto tiene tan avanzado Si nuestras conversaciones Te molestan lo más mínimo Dime que no tienes tiempo para mí Sé cuándo sobro Qué fortuna te sonría Hostia, tío Tiene un concepto muy avanzado De lo que son los loops temporales Un concepto muy bajo del ego Sí, pero yo he dicho Repito el día Una y otra vez No se ha molestado En cómo me afecta eso A mí Nada, nada Sí, sí He entendido perfectamente Todo Todo Seinomor He leído muchos libros Sobre viajes en el tiempo Seinomor O sea, ha reaccionado Como reaccionaría yo Claro que sí La siguiente vez que me veas Voy a hacer exactamente lo mismo A tope contigo Sí Ah Ahora tengo una curiosidad ¿A Sísifo? Sí ¿Cómo le obligaron A hacerlo de la piedra? ¿En plan le prometieron Que si llegaba arriba Le liberarían? ¿En plan No podía evitarlo? Los dioses no hacían eso Básicamente Creo que si hubiera Intentado en algún momento No empujar la piedra Lo hubiera matado Pero no estaba ya muerto Lo hubieran rematado Los griegos Te podían matar Una vez en el inframundo Me estoy acordando De Lades El videojuego Que estaba Sísifo ahí En plan Bueno Empujar a la piedra Mañana, ¿no? Es que como con todos Los mitos griegos Hay versiones ¿Vale? Hay versiones Apócrifas Porque Vamos a ver ¿Hipócrifos? Sí Los mitos griegos Son fanfics Sí Fanfics Se escribió Un señor No me acuerdo De su nombre Criaturita No te muevas mucho Porque van a empezar a hablar Y voy a dejar de divagar Y entonces La base de los mitos griegos Es gracias a este señor Y sobre esa Historia Escribió la gente Es un poco La situación de Drácula Versus El mito actual Del vampiro Pues Una cosa es Lo que se escribió De Sísifo Diciendo Va a empujar la piedra Para arriba Y luego hay versiones En las que Sísifo Pues Hace como que empuja Pero realmente no empuja O se toma descansitos O Tarda mucho En llevar la piedra Para arriba O lo que sea O sea que en realidad Está más rato Escaqueándose Que empujando la piedra Porque sabe que Como no la puede llevar Para arriba Pues total ya no se esfuerza O sea el trabajo Hay otras versiones En las que lo que está es Viendo a ver Si esta es la vez buena Que consigue llevar Para arriba La La piedra Y entonces se esfuerza muchísimo Y el hombre está al borde De romperse todo el rato No vas a leer la piedra Efectivamente Efectivamente Hay muchas versiones De muchas cosas Una señora A la que le han puesto una vela Me enamora Que le hayan puesto una vela A la estatua Dí que sí El reflejo de la luz Me cago en Dios Dí que sí Al menos que sea sutil Cariño Se habría quedado así Claro pobre Pues está intentando mirarte Vale ¿Por qué queríamos? Porque hay que robarle el vino Para la mujer Del señor De los ojos De dos colores Es verdad Botella Examinar Esto es Garum No vale de nada Es salsa de pesca Sí, no Es como Nutella Pero de pescado Lo mismo No veo vino por aquí No, lo tendrá escondido O algo, sí Hola Todavía no nos odia Hacen su favor a todos Pues si nos odia Sí, porque creo que fue en este En este loop Loop en el que le hicimos alguna Guarrada No me acuerdo yo Ya Ha pasado tantas cosas Igual Subimos arriba Hay demasiada gente aquí Inspección a la torre de dados A ver Una torre lanzadados De metal Diseñada para impedir Que la gente haga trampas Al tirar los dados Sin duda alguna Hacer trampas Debe ser un problema Entre los romanos Vale Y las traiciones Y esas cosas Con frutas y verduras Mira, ves para arriba A ver si ves vino Y se lo robas Ya total Menudo arco más grande y largo Ajá Los trastos nos los sigue tirando Porque se ha enfadado con nosotros Y en este Muchos sufrirán por los pecados de uno solo Hasta que yo sepa No hemos probado nada Igual es porque me han visto Tienes que esconderte un poco de esencia Supongo No lo sé No lo hemos probado No podemos escondernos de esencia Ya Bueno Podemos intentarlo Otra vez Ahí se deshace Ya Sin mirar Tienes que mirarte a gusto o no Vale Stargate Supongo que ya porque el loop Estaba quedando largo o algo Pero tendrían que haber sido a votar Y no estaban votando ninguno ¿Van todas a votar? Igual no Igual las mujeres no Pero No, pero había un montón de votas en el bar Sí No lo sé Igual es porque Porque me han visto Igual es eso Igual me han visto subir Y han considerado que esto es un crimen Ajá Sí, lo que tú quieras Mira, se va a romper la regla de oro Entre poco Necesito que les digas a todos Excepto a Asencio Que se preparen para entrar rápidamente En el aljibe superior Cuando el suelo empiece a derrumbarse Cuando el suelo empiece a derrumbarse Pero no he convencido a todos O sea que esto será Algunos Ya Y algunos nos traicionarán Seguro Yo de momento no lo usaría No No Yo diría Parece serio Te escucho Yulia se está muriendo Rufio Nananana 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 Hala, venga Bye Pero usa la tirolina Sí Que la has inventado tú Ah, no Sí, claro Él debería tener Igual no la he inventado todavía Esa es la tal Aurelia Hola No, no soy yo todavía Has venido Me alegro que hayas decidido visitarme Soy Aurelia No, es la primera vez que me ves Esquizofrenia, esta parada Espero no ser muy directa Pero desde el primer momento En que te vi ahora Me dejaste Intilgada De verdad Que nos acabamos de conocer Ahora mismo En este mismo segundo Hay una luz en tus ojos Que no había visto antes Cierto aprendizaje Sofisticación Y una chupa de cuero Este no le gustó Oh, para No, por favor Sigue ¿Qué ha sido eso? ¿Una broma? Si, esa es No ha tenido gracia Se ofende muchísimo Muy deprisa Se ofende súper fácil Retiro lo dicho De pronto has dejado De parecerme tan intrigante Bueno, pues En el próximo Luego Ya hablaremos Nananana Que te trae mi taberna No está en la taberna ¿Tienes vino? Sí, pero me temo Que no está al venta Es la última jarra De toda la ciudad Así que la estoy guardando Para una Ocasión romántica Ok O sea, que hay que ligársela Vamos a hacer un poco El día de la marmota El día de la marmota Que consiste en Te doy una respuesta No te gusta Te doy otra Te doy otra Te doy otra Te doy otra Hasta que por fuerza bruta ¿Qué te parece Si cogemos el vino Y nos vamos a los baños a solas? Yo creo que En este loop No nos va a aceptar Todo está a la venta Dime tu precio A ver Todo menos eso Lo siento Celo Ok ¿Qué te parece Si cogemos el vino Y nos vamos a los baños a solas? Total ¿En serio? ¿Eso es lo que se te ocurre? Cariño Admite al principio Me intrigabas Pero entonces Tuviste que abrir la boca Desgraciadamente para ti Nadie le dan Una segunda oportunidad Nada más conocerle Me has dado la primera Ahora reconoce Que nos acaba de conocer Antes pensaba que No se había visto antes Pero bueno Pregúntale a Julia ¿Cómo engatusar a Aurelia? Encávate lorito Venga Vamos a hablar de otra cosa Buena idea ¿Has tenido tu oportunidad de oro O has echado todo a perder? Es hora de pasar a la página Señora Si básicamente La oportunidad de oro Era decirle algo Que con una frase La claváramos No somos Los pick-up parties Textos de mierda Que se piensan Que una señora Es como una lavadora Que metes una ficha Y ya funciona O sea No Ando buscando a Kavash ¿Lo has visto? ¿Quién era Kavash? Yo que sé ¿Tú qué lo haces? Señora ¿Ha visto un tal Kavash? Desde hace unas semanas No La última vez que lo vi Estaba sentado a la mesa Con Giorgio Susurrando cosas Sobre su trabajo Muy bien Fascinante Y tanto Voláis lento Me acuerdo Porque no paraban De mirar Por encima del hombro Como si quisieran Que se enterase nadie Así que como es natural Me acerqué a espiar Claro Normal Es natural No dejaba de escuchar La palabra Desaparecer Y justo al día siguiente Kavash Desapareció ¿Una coincidencia? No lo creo Pues nada Pues me tengo que ir, hecha Hasta luego Pues ahora hay que intentar encontrar el vino ¿Quién es Julia? Julia es la esclava que se estaba muriendo Ah, bueno Voy a decirle a esta señora Todo el tema del inframundo Para que esté contenta Ah, claro Pero nos tenemos que hacer No, yo no creo que haya que hacer Esta chapa cada vez No, ya está, ya lo he hecho Y a la izquierda está la casa de Aurelia Para mirar a ver si encontramos el vino Sí Pero voy a guardar Por si acaso Que si Bueno, a ver Estamos al principio del loop Si se me todo el carajo Pues se me todo el carajo No parece Pues entonces sí Que debió ser por tiempo Venario quiere robar Y no queremos Tal Pues el vino lo debe tener escondido Espejo de latón Sí Igual es verdad Que la única forma de encontrarlo Vial, agarra el vial Perfume casero No Espejo de latón Bueno Coba de cerveza Vale Igual sí que El juego quiere Que hagamos el ligoteo Pues hombre Yo entiendo que sí Que por eso es tan pesada Con lo de Me has Me has ¿Cómo se llama esto? No me has dicho la respuesta correcta Me tendrías que haber dicho otra cosa No me has dicho la respuesta correcta Vale, sí señora Descanse Pues nada En cada loop lo volvemos a intentar Vale ¿Qué otras misiones tenemos? Julia Para que nos diga Vamos a encantosarla Igual eso nos ayuda Vale, vale Julia estaba por aquí Estaba con la médico Que está aquí a la izquierda Sí Y luego otra vez a la izquierda Mierda Eso le doy Socorro Y no intentar hacer parkour Sino Déjame Esta es la médico Que es Lucrecia Y ahí está Julia Creo Habla con ella Julia Julia que está llorando Porque no se ha matado Bla 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 Estoy buscando una manera de timar a Aurelia ¿Me puedes ayudar? Directamente Hola, buenas tardes Quiero hacerle una desgracia a esta señora ¿Me puedes echar una mano? Venga Para ti ¿En serio? ¿Le vas a dar a esa serpiente una dosis de su propia medicina? Me apunto ¿Qué necesitas? Ja ja Señora Timara Dígamelo usted Si vengo a preguntar Necesito su última reserva de vino Que dice que se la está guardando para una ocasión romántica Así que necesitas que caiga rendida a tus pies, ¿verdad? Creo que puedo ayudarte Bien, bien, bien Está bien, está bien Pese al asco que me da admitirlo Teníamos una especie de relación Antes que me traicionara Hija mía, que mala suerte tienes Así que la conozco mejor que cualquier otra persona O sea que nadie la conoce muy bien, realmente Entonces Lo que necesitas saber sobre ella Es que está obsesionada con el dinero Si muestras tu riqueza de forma ostentosa Te irá bien Ok Otra cosa Y me siento sucia al decir esto Pero en su habitación guarda un diario junto a su cama Si pudieras echarle un vistazo Te daría una idea de cómo piensa Literalmente nos lo hemos leído, señora No, no lo decimos ¿No? No, yo lo propuse y dijiste que no ¿En serio? Sí Pero si eso no parecía algo que yo haría En ese momento te pareció que La intimidad de esta mujer A la que no conocíamos de nada No suena, no suena real Yo no creo que yo hiciera eso Gracias, a ver si funciona Venga, un beso Que Nemesis te guíe Bueno Pues ojalá, la de Lades específicamente Sí, específicamente Que nos guíe a un sitio como yo ¿Sabes algo de la desaparición de sencilla? No, oí a Ulpio decir que había desaparecido Es muy triste Era una jovencita encantadora Voy a tener que hacerme un mapa de los personajes Pero llevaba encerrada meses en la villa de Meollo Cuando desapareció Así que me temo que no puedo ayudarte Pero como Ella llevaba Ah, vale Estaba muy confuso La otra no ha sido encerrada Me parece bien Venga, tengo que irme Adiós Vete a coger el dinero que hay detrás del templo Ya que estás Sí Putes Qué susto, señora ¿Qué hace aquí? Señora Coño, hombre Me está siguiendo Habla con ella ¿Y por qué ahora se ha enfadado? Igual es porque nos hemos colado en su casa Pues puede ser Señora, deje de irme Muy inquietante Está por detrás de esta casa Había un montón de denarios No tan por detrás Aquí Vamos a coger estos Y también podemos ir al Al sitio de las votaciones ¡Parkour! ¡Ay, mía! Los escaloncitos los bloquean del todo ¡Parkour, parkour! ¡Por qué brillante! ¡El arco! Everyday It's an adventure Ah, vale Hasta ahora yo lo hago ¿No os permitía hacer esto? Un cofre de arriba Que tiene un montón de dinero ¡Ah! Joder, tanto 1,52 Vale Y flechas Vale Vale, entonces ahora igual Tendríamos que intentar encontrar el templo Porque es que yo No, pues no sabe No sé ni dónde está Templo ¿Ves? La placa romana Baja la placa romana Recolocarla en el obelisco ¿Dónde está el obelisco? Tenemos una Ah, tenemos una placa romana No, hay que encontrarla Vale Pero el tema es ¿Dónde está el obelisco En el que tenemos que poner? Si la encontramos ¿Dónde está el obelisco? Donde nos diga el mapa El señal esa que tenemos que ir Mira otra vez las quests A ver Busca una tarea hercúlea La tercera Quince dijo que podría enfrentarme Y vencer al dios del inframundo Primero tendré que volver a colocar Las cuatro placas que faltan En su obelisco Frente al gran templo Consigue las cuatro placas robadas Vale, cool Dale seguimiento A ver si yo que sé Eso nos lleva al templo De alguna manera No Entiendo que eso lo hará Cuando tengamos las cuatro placas Ya, pero tenemos que encontrarlo ¿Dónde está? Igual hay información En el propio templo Bueno Yo buscaré otras cosas Igual en algún momento Lo encontramos Busca la placa griega A ver Empiezo a preguntarle a Giorgio El único residente griego en la ciudad Este estaba en el mercado Vamos a intentarlo Está aquí al lado Estaba a la derecha Vestido amarillo No, amarillo no El otro color No es eso No, ese es el que El roba Estaba Gírate, gírate Creo que estaba justo detrás No, ese es su ayudante Me parece Creo que está Dentro de la tienda esta ¿No? No, pero su tienda no era esta Ah, y vestido de blanco, sí Te doy la bienvenida Viajante de tierras lejanas Está vestido con plastidecor Es muy raro Sí Saludos Me llamo Giorgio Me alegra ver a otra persona extranjera Entre nosotros Tú y yo tenemos que apoyarnos Mutuamente No, hemos decidido nuestro aspecto Igual tenemos aspecto romano Quieres saber dónde soy Pero quiero hacerte algunas preguntas Sí, todo esto ya lo dijimos Vale Estoy buscando a Kavash Y he oído que tú fuiste La última persona que lo vio No, ni a quién es Kavash Yo tampoco Pero le buscamos Ah, sabía que este día llegaría No quiero mentirte Pero es peligroso hablar de este tema Por favor, dejemos las brasas Reposar tranquilas Bajo las cenizas Puedes confiar en mí Los extranjeros debemos ayudarnos ¿Recuerdas? Ajá Muy bien Pero al magistrado No le hará ninguna gracia Así que no se lo cuentes ¡Se lo juega! Ya llevo meses saliendo a Hurtadillas Por la noche Para venerar a los dioses De mis antepasados En el templo de Demeter ¿Por qué escondido? Cada día deposito ofrendas En forma de comida Con la esperanza Que tengamos una cosecha generosa Pero cuando vuelva Al día siguiente La comida ha desaparecido Porque creo que el sencio Ha prohibido toda religión Que no sea la suya ¿En qué sentido es eso un problema? Señal, las ofrendas han sido aceptadas ¿No? La ofrenda es simbólica ¿Ves? No se come Demeter no está de acuerdo Así que le pregunté ¿Quién o qué está haciendo desaparecer La comida del templo? ¿Cómo sabes? ¿Quién pone comida? Sí que es raro Me senté delante De mi tienda de zapatos Como Argos del de los Cienojos Hasta el anochecer Para ver si veía Entrar algún ladrón ¿Pero sabes lo que vi? ¿Montón de abejas? ¿Abejas? ¿Abejas comiéndose? ¿Animales? Nada Nadie ha entrado Pero cuando he ido a mirar Mi ofrenda había desaparecido Es raro, ¿verdad? Sí Hay un pasadizo secreto Sí Cuando se lo conté A mi amigo Kabash En la taberna Se ofreció a investigar Entró Y para mi consternación No volvimos a verlo Vale, hay que investigar El templo griego ¿Dónde está el templo griego? Who knows ¿Dónde está el templo de Demeter? Venga Es el único templo griego De la ciudad Gracias Ve hacia los baños Y es el último edificio A la derecha ¿Hemos llegado a encontrar los baños? Sí, es donde hemos empezado El capítulo Que hemos empezado el capítulo Metidos en agua hasta aquí Ah, es verdad Las termas Las termas, sí Entonces me marcho Al templo de Demeter Venga, me marcho Al templo de Demeter No creo que debas seguir investigando No me romparía El corazón ser responsable De la desaparición De dos personas Bueno, sí, terrible Apocalíptico Pero no me pareces El tipo de persona A la que desaniman Este tipo de advertencias Así que ten cuidado Te lo suplico Te lo dices Por los dos arcos cruzados Que tengo a la espalda Pregúntale Sí Sí, por la placa Dual building de arcos ¿Has descubierto algo Sobre las ofrendas? Aún no Bueno, en otro momento En una ciudad llena de romanos ¿Me preguntas a mí? ¿Porque soy griego? Deja que te cuente algo Sobre los griegos y los romanos Me llamo Georgios, ¿vale? Pero a los romanos les da igual Cuando digo Georgios Piensan Seguro que ha dicho Georgio Un buen nombre romano ¿Ah, sí? Pues será eso Siempre hacen lo mismo Ven que adoramos a Zeus Y nos copian Pero le llaman Júpiter Nos copiaron a Hades Y le llamaron Plutón Perséfone Es proserpina Vale, vale Me halaga Que nos copien las ideas Pero ¿por qué tienen que cambiarles el nombre? ¿Quieren atribuirse el mérito De inventárselo todo? ¿Quieren olvidar de dónde provienen? Pues sí Sí, sí Apropiación cultural Al principio me arrancaba los pelos Claro Tiempo después me rendí Y me convertí en Georgio el romano Acepto que ahora el mundo es romano Además no me quedan pelos Que andan cargando Ojo en los brazos Y en las cejas Todavía hay labor, ¿eh? Lo que quiero decir es que Si quieres saber Quién se apropió de un antiguo nombre griego No tienes más que preguntar a los romanos Que tiene los dedos muy largos La placa que buscas fue hurtada De una colección de reliquias griegas Por nada más y nada menos que Duli No puede evitarlo Como buen romano le encantan las cosas brillantes Especialmente aquellas que en su día Pertenecieron a mi pueblo Además le hace feliz Así que es mejor que se la quede Creo que sigue teniéndola en su celda Frente al templo de Demeter Oye, que adecuado Duli Pero que sé Bien Pues nos tenemos que ir Espero que volvamos a vernos pronto Pues en el sentido contrario Al que estás yendo Es donde está el templo de Demeter ¿Cuál es el...? ¿Aquí? Aquí La has hecho muy bien La has hecho muy bien Estoy muy contenta ¿Por aquí? No Yo qué sé ¿Por aquí? Pues supongo que sí Este se hunde Este se hunde De hecho se ha hundido ¿Queremos otro arco? No, no queremos otro arco Basta No No No, no podemos coger La flecha Y un denario Vale Pues esto será Estatua griega de una mujer Vale Una estatua griega Seguramente la diosa A la que está dedicada este templo Quizá algún residente griego De la zona Sepa más sobre ella Pero si ya nos lo han dicho Ya ¿Verdad? Como las estatuas romanas Al instante Una griega Es imposible de saber No puedo saber No estudié romanio Solo estudié griega Un jarrón griego Con imágenes de personas Y formas geométricas No creo No creo, eh Yo no creo No creo No creo No creo, no creo Un busto Un escultor en general griego Desconocido sin casco Vale Un jarrón griego Con imágenes de personas Y formas geométricas Vale Pues por aquí Habrá el pasadizo secreto Para saber dónde Aquí Ah, pues ya está Pues hijos míos No habéis investigado mucho, eh ¡Pues que hay una vela! Sí Pero bueno A ver si hay algo más En estos diezmos Mucho no habéis investigado No No, no, no Desde el cariño Y el respeto Con no decir Absolutamente nada Ajá Pues parece que alguien Ha pasado hace poco Por aquí Excelente Y ha ido dejando En torchas Ha ido encendiendo velitas Práctico Práctico Sí, sí Madre mía Pero Pero no es un pasadizo Esto es un túnel Aquí cabe una línea de metro Sí Sí, sí, sí Está cargando Carga Esto significa Sitio importante Esperemos que no tan largo Como el castillo O como se llamara Era un castillo Una estatua en mal estado Lleva aquí mucho tiempo No te ha dado la gana leerlo Porque no te ha gustado esa estatua Era el palacio El palacio No un castillo Un palacio Cachos de estatuas Que esto es algo que hace muy griego Es la misma estatua Sí Hace muy griego, insisto Una lira griega Que se toca Con un plectro Claro que sí Pues esto Esto es que tenemos La wikipedia conectada a la cabeza Y de vez en cuando La wikipedia nos hace Mira, información romana A ver Realmente creo que nos pusimos De trasfondo Conocimiento romano Por eso Tenemos la wikipedia ahí Enganchada Oye, pero tanto túnel Hacía falta Pues no, no Yo asumo que Ellos tienen Uy Ah, no puedo caerme Ellos tienen el mapa montado Y tiene que estar Debajo de Las cosas importantes ¿Qué es esto? ¿Rocas? ¿En reproducción? Una aberración No lo sé Rocas en reproducción Me gustaría mucho La verdad Bueno Pues nada La placa egipcia Ya salió un logro Arqueólogo Descubrir lo que hay Bajo la ciudad Pues bastante cosa Ahí bajo la ciudad Buenas Oh, una visita Bienvenido Bienvenido ¿Cómo te llamas? He cambiado de voz ¿Qué hace usted aquí, señor? Me llamo Mapacho Es un gran placer conocerte Dime ¿Qué te trae aquí abajo? Escuche ¿Cómo ha llegado? Eh Ando buscando a Kavash Ah, Kavash Conozco a ese hombre Pasó por aquí Hace unas semanas Ajá Te diré todo lo que sé Pero primero Tengo una petición Una sidequest Llevo años Viviendo en soledad En este lugar Sin poder hablar con nadie Que no sea yo mismo ¿Y salir? Porque Porque no me puedo agachar Lo único que deseo hacer Antes de morir Es tener un buen debate Filosófico Con alguien inteligente Ojalá sea contigo Lo llevas mal ¿Tenemos la cabeza Para hacer un debate filosófico Con este señor? Yo no Yo no la tengo buena La tenía llena de la mañana Ha pensado tanto Que se ha quedado calvo Vamos a averiguarlo Con esta pregunta simple ¿Has descubierto Cómo se llama El dios responsable De la regla de oro? Eres tú Eres el dios responsable Ah Bueno Plutón Dios del inframundo Per si dejas Excelente Veo que destacas Por tu astucia Poca gente Acalza Esa revelación Antes de que se acaben Sus días de vida Señor Yo venía buscando un señor No puedo buscar al señor ¿Te gustaría unirte A un diálogo socrático Que tengo preparado? Si no Que otro remedio Sabíamos que el arreglador Era de Plutón Si bueno Es el único dios Que nos han mencionado Específicamente relacionado Con el tema del inframundo Y castigar a la gente Vale O sea que nos lo hemos sacado De la chota Parece Ay perdón Maravilloso Entonces voy a empezar Con una pregunta Dirías que sabes Distinguir el bien Del mal Mire le voy a tirar al río Si Si ¿Hasta qué punto? En cualquier situación A ver Hay casos de Reddit Que son un poco complicados En cualquier situación No es que Lo dices con seguridad Pero tengo una pregunta Me ha menguado tu confianza Al terminar en este lugar Sabiendo que tus errores morales Implicarán tu propia muerte Y la de quienes te rodean ¿Te sientes con la misma confianza? Espera No Esto es muy clave Sé distinguir el bien del mal Si En tanto que sé distinguir Lo que está bien De lo que está mal Y sé que la mierda De la regla de oro Está mal Y lo de No vas a seguir Todas las normas Al cien por cien Porque en el momento Que te desvíes de una norma Te caneamos Pero Y caneamos a todo el mundo Y caneamos a todo el mundo por ti Pero además Permitimos que la gente viva Miserable Esclavizada Puteada Y jodida Simplemente porque Eso no incumple normas Eso también está mal Es decir Sé distinguir Que está bien De lo que está mal Chantajes Violaciones Envenenamientos Encerrar a gente en su casa Es como Todo eso aparentemente No contraviene las normas Por lo tanto está bien No Pero 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 Agarrar una jarrita De casa de alguien Eso merece la muerte Claro Entonces De todo el mundo Tengo suficiente Conciencia ética Barra Moral Como para saber que Es peor Tener a alguien encerrado En su puta casa Que robar Y tú dices Pero las dos cosas son malas Relativiza Pequeño hijo de puta Relativiza Si a todo lo vas a castigar Con pues os convierto en oro A todos y os mato Eso ya no es Ni bien Ni mal Ni regular Eso es que está siendo cruel Por los loles Todavía tengo confianza Que interesante Ah saco Me he acordado de algo Que dijo Sócrates Parafraseando Como digas Solo sé que no sé nada Mira Es mejor saber que no sabes nada Que no saber nada Y pensar que sabes No Eso es porque la gente Con conocimientos Ha aprendido lo suficiente Como para darse cuenta De que en realidad Sabe muy poco Me niego a relativizar ¿Sabes? Si te lo has pedido tú No Allá afuera en el mundo Lo de no estar seguros De lo que está bien o mal Era aceptable Porque nuestros errores Toda vez tenían consecuencias Eso es mentira Así que mentimos Entonces hacemos las reglas Hacemos la vista gorda Y racionalizamos Y aún así Encontramos la forma De considerarnos Buenas personas Todo esto está ocurriendo aquí Que está en la regla de oro No obstante Bajo la regla de oro La moralidad Sí que importa Mentira La menor infracción Podría resultar En una ejecución en masa Chantaje Estafar a la gente No Pero es que es eso Es que si eso fuera así Señor Sería una sociedad perfecta Y feliz Pero no lo es Es una sociedad puteada Sencio tiene a su hija Encadenada Claro Entonces es un Lo de me niego relativizar Me refiero a Sé que lo que estás haciendo Está mal Entonces no voy a decir Hoy Es que claro Como lo estás haciendo Para intentar conseguir Una sociedad mejor Entonces en ese caso No es para tanto No Lo que estás haciendo Está mal Punto Punto Si alguien está haciendo Algo mal Lo está haciendo mal Y no es en plan No Pero en un sueño Es un bien mayor No Y al revés No puedes simplemente decir Ah como has robado Eso está mal Y esto no lo relativizamos Ah eso no Hijo de puta Eso no se relativiza Eso es todo lo que está Está mal Pon qué versiones Del bien y del mal Esa es una excelente pregunta Que conduce a mi siguiente línea De investigación Oh no Hemos abierto más líneas Así que deja que te pregunte esto ¿Hay algún sistema de moralidad Que siempre sea perfectamente correcto Que puedas aceptar En cualquier situación Y que sirva para hacer siempre lo correcto No en esta vida No hay ningún sistema de moralidad Que sea perfectamente correcto Es que no lo hay ¿Hay algún sistema de moralidad Que siempre sea perfectamente correcto? Eso mi intuición es no No ¿Que puedas aceptar en cualquier situación Y que sirva para hacer siempre lo correcto? En un mundo perfecto En el que el libre albedrío no existe Sí El problema de los sistemas de moralidad Es que habrá gente que los utilizará bien Y habrá gente que cogerá los sistemas de moralidad Como esto es una cajita Y voy a ver cuánto soy capaz De estirar las paredes de la cajita Antes de que se rompa Y cuando se rompa Si puedo seguir Pues para adelante Entonces ¿Sistemas válidos para todo el mundo Que garanticen que aquello siempre da una buena respuesta? No Pero que una persona puede tener un sistema moral Para esa persona Que le ayude siempre a hacerla con lo correcto Y a preocuparse tal Sí Entonces No creo que sea eso lo que nos están preguntando Si lo que estamos respondiendo es ¿Hay un sistema que valga para todo el mundo? No creo que no ¿Seguro? ¿No será que los humanos aún no han encontrado La mejor forma de hacerlo? Eso es acercarse peligrosamente al fascismo Creo que no existe eso que llaman una moral adecuada Entonces ¿Es cosa de cada uno el decidir que está bien y que está mal? ¿O vale con que sigamos las leyes y las costumbres de la comunidad En la que nos encontremos? Sí, creo que es una respuesta Ambas la respuesta es correcta A ver Creo que te... A ver Creo que la respuesta señor es Las dos anteriores son correctas Es decir Tienes que seguir las leyes y las costumbres de tu comunidad Seguro porque para eso es la comunidad Las leyes son las cosas que nos damos Nosotros a nosotros mismos Para poder convivir unos con otros Hacemos leyes de que yo por ejemplo No puedo coger a este señor y hacerle flaca en la cara Sin consecuencias ¿Por qué? Porque alguien dijo Coño, si queremos vivir todos juntos No podemos hacernos flaca en la cara Así a lo loco No obstante Si este señor viene y yo que sé Me rompe un dibujo en el que llevo horas trabajando Y yo le hago flaca en la cara La sociedad dirá A ver, no le puedes hacer flaca en la cara a una persona Pero entendemos que hay unas circunstancias atenuantes Bla 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 Eso también son leyes Es decir Y también hay leyes que están mal Y lo que tenemos que hacer como comunidad Es cambiarlas Efectivamente Porque de nuevo las leyes nos las damos entre todos Con lo cual Si Cuando digo nos las damos entre todos Digo Si nos las damos entre todos Porque la constitución la votó su puta madre Pero bueno Da igual Es igual No importa Ida a votar en general Ida a votar en general Como concepto atmosférico Es importante Pero También creo que aparte de seguir las putas leyes Es lo que tú dices Tenemos que decidir nosotros que está bien y que está mal No vale que sea No, esta ley dice Que es legal hacerle flaca en la cara A la gente que es más bajita que tú Esa ley está mal Recordemos La esclavitud era legal Era legal pegarle palizas a tu mujer Desahuciar a gente de su casa es legal Pues no debería No debería Entonces Igual que las costumbres Las costumbres La costumbre de tirar una cabra del campanario Pues eso lo prohibimos La costumbre de los toros Que les den por culo a los toreros Entonces como no me dejas decir las dos cosas Creo que voy a Pese a que mi respuesta sería Las dos anteriores son correctas Es necesario Uno Seguir las normas de la comunidad Y dos Tener tu propia brújula moral Y combinar ambas Voy a votar por decir Creo que tenemos que decidirlo nosotros A ver qué pasa Es decir Que si un hombre considera Que está bien lapidar a su esposa infiel Entonces está bien De verdad No No No, eso es absurdo Estoy de acuerdo Pero ¿Por qué? ¿Me acabas de decir Que es el individuo Quien decide lo que está bien Y lo que está mal? No, no sé exactamente Lo que hemos dicho Si piensa que está bien Matar a su mujer Es que está confundido o enfermo No Confundido o enfermo No, enfermo no O malo No Vale, no Pero dale por ahí A ver Si piensa que está bien Matar a su mujer Es que no está bien Vale, a ver qué pasa Ya veo Así que tú puedes decir Que es bueno y que es malo Pero no está permitido Que haya gente Que vea las cosas de otra forma ¿Qué te hace tan especial? Que no considero Que apedrear a una mujer está bien Vale, no Empatía Es la piedra angular De la moral humana Empatía La emoción Deja que te pregunte una cosa Imagina que te obligaran A escoger entre la muerte De tu querido cónyuge O la muerte De dos inocentes desconocidos Nos va a hacer el tranvía Sabiendo que no habría consecuencias legales ¿A quién mandarías matar? Es que ¿Quién me está obligando? Sí La persona La persona que me tiene Con una pistola en la cabeza ¿Qué tal? ¿Quién me está obligando? ¿Verdad? No hay opción De no contestar Es que me parece feo Y es un poco en plan de No sé Es como a ver ¿Queremos que el juego explore Las profundidades morales? Sí ¿Desde qué punto las está explorando? Porque Jesus Christus también Pero bueno, vale ¿A quién debería matar? ¿Quién me está haciendo? ¿Quién está matando? ¿Por qué no puedo parar A la persona que mata? ¡Hay refuse de cuestión! O sea, es como en plan de ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que siempre voy a priorizar Mi gente Sobre otra gente random? Eso Sí, es cierto Y es cierto Y es el pilar Sobre el que se apoya La derecha Que es priorizar lo tuyo Por encima de Lo de los demás Mientras que la izquierda Se apoya sobre el pilar De Todo el mundo Debería tener ¿Y si podemos ayudar A los tres? Entonces Si te digo Mira Tengo que Elegir Entre que Alguien Una fuerza de naturaleza random Mate a mi mujer O Una fuerza de naturaleza random Mate a dos desconocidos Pues siempre la respuesta correcta Va a ser Dos desconocidos Porque dos desconocidos Uno No los conozco Y dos Y ni me enteraré De que han muerto Tú me dices que han muerto Pero yo Puedo no saberlo Y entonces me dirás Ay, eres una persona horrible Porque has preferido Dos desconocidos Por encima de tu cónyuge Y es como en plan ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Yo quiero que la gente Tenga ética y moral ¿Puedo arreglar el mundo Teniendo ética y moral? Yo sola no Sé que la mierda El sistema que tenéis ahí arriba Donde una persona roba Un cacho de vino Mueren todos Es horroroso También A los dos desconocidos Estas preguntas que te dicen A o B Y si ninguna de las dos A o B Las dos me hacen Cuando elijo Cualquiera de las dos Hacen que me puedas acusar De ser mala persona Pero mi respuesta Es ninguna de las dos No, porque además es en plan No, elijo mi cónyuge Y así quedo de buena persona Ah, ok, venga, va Y si elijo a los dos desconocidos También como buena persona Dependiendo de a quién le preguntes Porque esto Es que es completamente subjetivo Dependiendo de si alguien Te quiere joder o no Hasta ahora En todas las opciones Nos han dado la opción de Cambio mi respuesta Ahora no Ahora ya ni siquiera Puedo tirar para atrás Que no pasa nada Ya vendremos Es igual A los dos desconocidos Por supuesto Todo el mundo Es la respuesta correcta Nuestra empatía Como el canto de una sirena Que nos desvía del camino real Nos atraería hacia el mal mayor ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Puede algo tan cautivador Ser la piedra angular de nada? ¿O incluso un código moral perfecto? ¿Estás diciendo que el código moral No se puede...? Espera No Aparte Aparte Con todo me ganeño Y si me dicen Tres seres queridos O un desconocido Y elijo los tres seres queridos No, no El bien mayor La empatía me ha llevado al bien mayor No, no A ver Si movemos la portería Movemos la portería Todos, ¿eh? Pero escucha Es que básicamente Lo que está diciendo Y no nos está dando la opción De rebatirlo por ninguna parte Es La empatía Te hace tomar decisiones ilógicas Y por lo tanto No puedes apoyar Un código moral En la empatía Señor ¿Y en qué la está apoyando? Porque yo desde el buen cariño Y desde el buen humor Pero creo que literalmente Todos los códigos éticos De la humanidad Se han apoyado En la empatía Todos ¿Qué dices? ¿Por encima de la empatía Ponemos leyes? Sí, hace falta Hace falta El problema es que Si solo pones leyes Y no pones empatía Te acaba pasando Lo de la esclavitud Coño A ver Espera Quiero cambiar mi respuesta A ver ahora qué pasa Bien Nunca se ve desanimar Alguien que progresa Continuamente Aunque sea poco a poco Mira a pavo Es igual Es igual Déjale ¿Qué es lo primero que he dicho Cuando he empezado a hablar? Al río ¿Dirías que sabes distinguir Al bien del mal? Sí En la mayoría de las situaciones Va Entonces ¿No las tienes todas contigo? Es un tema delicado Efectivamente Me he acordado de Ya lo que dijo Sócrates Que te da igual Hemos llegado al mismo sitio Que le da igual Que le da igual Nuestros errores Rara vez Sí, sí, sí Es que es lo mismo de antes Usted diga, señor Venga La regla de oro La moralidad Sí que importa Los cojones Tenemos que conocer La diferencia Entre el bien y el mal Por supuesto Para no llegar al mismo sitio Así que déjate Pregunte esto Hemos llegado al mismo sitio Sí O sea, nada Que por aquí no Hay más Venga ¿Cómo es posible? Como todos son distintos Tiene sentido que en algunos casos Sus conclusiones sobre el bien Y el mal Dicieran Si existe un código moral Correcto Eso no significa Que solo una es correcta No No No, o sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es como decir Que como existe la dieta mediterránea Ninguna otra dieta Puede ser equilibrada Es como puede existir Una dieta tradicional Que cumple Todas las necesidades Nutricionales De un ser humano Y puede existir Otra dieta Distinta Que cumple Todas las necesidades Nutricionales Del ser humano Y las dos Pueden ser dietas Correctas Es como decir No Como existe la dieta mediterránea Los japoneses Tenéis que dejar de comer arroz No señor Lo que tenemos que hacer Es convencer a los americanos De que dejen de comer hamburguesa Y dos litros de coca cola Pero No hay ningún tipo de problema En que distintas personas En distintas partes del mundo Tengan Tengan Distintas dietas De la misma manera Que no hay ningún problema En que distintas personas En distintas partes del mundo Tengan distintos códigos morales Aunque esos códigos morales No sean idénticos Me estoy acordando De cuando jugué Al Assassin's Creed De Egipto Y estaba la protagonista Encontrando todo el rato A Sócrates Y Sócrates Estaba todo el rato Haciendo esto Y la protagonista Estaba todo el rato Haciendo esto Porque es que es eso Lo único que haces Constantemente mover la portería Para que parezca Que eres mala persona O no sabes de lo que habla La filosofía Es una disciplina Que se basa en Hacer preguntas Y me parece sanísimo Porque te hacen la pregunta Y tú tienes que plantearte La respuesta El tema es que No sé si es Porque los videojuegos No se prestan A un debate filosófico Muy profundo Si es porque Los videojuegos Que jugamos Normalmente Los escribe gente De tradición anglosajona Que tienen otra forma De ver la vida Que es distinta a la nuestra Y igual chocamos ahí Un choquecillo cultural De vez en cuando Que nunca viene mal O si es porque No sé Venimos al debate Con la cabeza cerrada Y no nos prestamos A la debatición Pero es que me dan ganas De darle un puñetazo En la cara a este señor Es que en general No está habiendo un debate Bueno El código moral correcto Depende de las leyes y costumbres De la sociedad en la que te encuentras Vamos a volver al mismo sitio Y nos va a decir Bueno, vas a saber Sí Ah, ¿sabes qué? Creo que harías bien En aliarte con Heródoto Un escriba de mi gente Que vivió hace unos 400 años ¿Me robas? Pues yo que sé, chico Te aburres ¿Quieres hacerlo tú ahora? No, me enfado Contaba la historia De un hombre llamado Darío A quien le picó la curiosidad Al enterarse de que Una tribu concreta Tenía la costumbre De comerse a sus muertos Preguntaban los gregos Aquellos que incineraban A sus muertos ¿Bajo qué circunstancias Os comeríais a vuestros muertos? Horrorizados Contestaron Bajo ninguna A no ser que Vuestro avión Se estrelle en las montañas Y esas cosas Preguntó a la tribu Que se comía a sus muertos ¿Bajo qué circunstancias Incineríais a vuestros muertos? Y ellos dijeron Bajo ninguna De esto Heródoto Sacó como conclusión De que la costumbre manda Que el bien y el mal Son meas ideas locales Y que estas no sobreviven Al viaje entre una tribu y otra ¡No! Perdón, es que era la misma frase Y... ¡No! No grites No, no O sea, es como decir No, como en este pueblo Consideran que hay que desayunar Arroz Y en este pueblo Consideran que hay que desayunar pan El bien y el mal no existen Es Coltim Señor Señor, no me joda O sea, vamos a ver ¿Existen el bien y el mal? Sí Si en un pueblo existe la costumbre De matar niños a pedradas Ya puede ser una costumbre maravillosa Del pueblo muy arraigada O tirar una cabra de un campanario Muy tradicional Pero eso está mal Está objetivamente mal ¿Por qué? Porque le estás haciendo daño A un ser vivo Por los loles Si en otro pueblo No existe esa costumbre Objetivamente Uno de los dos pueblos Es un poquito más ético que el otro En el sentido de Aquí no están apedreando niños a pedradas Aquí no están tirando cabras de campanarios Pues objetivamente No se puede decir No existe el bien y el mal Porque son dos pueblos separados Se puede decir Esto no hacerlo Dame la opción de decir No cojones No Por favor No Pues nada Entonces deja que te pregunte eso Si visitaras una tribu Donde se comen los unos a otros Copulan con los difuntos Y beben vinos de copas Hechas a partir de calaveras humanas Porque no te da por leer ¿Seguirías creyendo Que no hay nada malo En la conducta de una tribu como esa? Pero iba a comentar una cosa Y luego te has puesto a leerlo tú Porque ahí estaba el hombre hablando ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho que copulan con los difuntos? Sí Que beben de... De calaveras humanas De cosas... Podemos... ¿A dónde quieres llegar, tío? O sea... Sí Lo que quiero decir es que no creo que nadie vivo Conozca normas que de verdad distingan el bien y el mal Normas no Pero como no te gusta la empatía No lo sé ¿Dónde está la opción de no matar? Seguro que estás de acuerdo Con que en algunas situaciones Puede hacerse una excepción Por ejemplo En caso de legítima defensa O para evitar un mal mayor ¿Para evitar un mal mayor? ¿Qué significa eso? No significa nada Por cada regla que puedes imaginarte Hay miles de situaciones En las que esa regla no se puede aplicar Y esas situaciones No se pueden prever Vale, venga Pero para eso están los jueces técnicamente ¿Aceptamos pulpo? Si he llegado a una conclusión En lo que respecta a las reglas Es que la gente virtuosa No las necesita es mentira Y la gente malvada Siempre encontrará la manera De incumplirlas Muy mentira Sí Es no entender Lo que son las reglas Por esa razón Tenemos que aceptar nuestras limitaciones Y la triste verdad De que ninguna sociedad humana Jamás alcanzará la utopía Con la que sueña ¿Pero qué? En matemáticas Es lo que se llama Una asíntota Una línea a la que puedes acercarte Pero que jamás podrás alcanzar Señor Porque la única manera De crear una utopía Es con la constante amenaza De la fuerza Como pasa que en la regla de oro Por eso arriba hay una utopía ¿Verdad? No, eso es mentira Por eso arriba Todo el mundo está living Este es el origen común De todos los tiranos Cuando comienzan a darse Las de protectores No tiene usted ni idea De lo que está hablando Y vivir la autoridad De un tirano No es vivir Entonces igual no es Plutón A ver Esta última frase Estoy de acuerdo En esta frase estoy de acuerdo Pero vamos a ver Señor Si lo que está intentando decir es No hay ningún conjunto de normas Perfecto Porque todas las normas Tienen excepciones Y entonces Siempre va a haber peña Intentando incumplirlas Y siempre va a haber tal Eso es verdad Si de ahí saca la conclusión De por lo tanto Las normas no sirven Es muy estúpido Porque por ejemplo Yo no es por nada Pero que el IVA Es un 21% Es una ley Es una norma Cada vez que pagas una cosa El 21% Tiene que ir al Estado Para financiar las cosas del Estado Eso es una ley El decir No Las herencias Tu hijo no te puede desheredar Eso es una ley también Y es necesaria Tanto para la gente virtuosa Como para la gente no virtuosa Porque es que si no No sabríamos cómo organizar Que una persona muera Cómo organizar Que una persona se case O sea Son necesarias para organizarnos Esto es así Que vivir bajo la autoridad De un tirano No es vivir Pues es cierto Estoy de acuerdo Yo sinceramente Lo que quiero es terminar Con esta conversación Porque es que Da igual lo que nos decimos Este personaje está aquí Para hacer esto Y no vamos a sacar Nada en claro de él O sea Necesitamos saber La respuesta exacta Que quiere Es lo mismo Que la del VAR O sea Necesitamos la respuesta exacta Que quiere el desarrollador Para sacar algo de aquí Y a mí esto me está poniendo De mala leche Así que yo creo Que vamos a terminar Y vamos a volver otro día Estoy de acuerdo Me alegro En cualquier caso Gracias por seguirle La corriente a un viejo Me encantaría responder A tus preguntas Pues mira Ya está Fin Venga ¿Cuál es tu historia? ¿Te refieres a cómo He acabado viviendo Solo en esta cueva? Sin más compañía Que estas reliquias Del pasado Es una No No, no, no La versión corta No, no, no La versión corta No importa Ya nos la contará Ah, muy bien Otro día ¿Sabes cómo salir de aquí? Ja Si lo supiera Estaré viviendo así Sí ¿Qué opinas De la regla de oro? ¿Acaso no hemos hablado Y a lo largo he entendido el tema? Ah, ya veo Me estás tomando el pelo ¿Sabes dónde puede encontrar Una placa que han quitado Del obelisco? ¿Buscas la placa Con la inscripción egipcia? Sí Así es Es un objeto maldito Y me encantaría dártelo Si no fuera porque Kabash ya se lo ha llevado Ok, cool Vale Vale, pues dime ¿Dónde está Kabash? Me encanta el concepto Es un objeto maldito Yo te lo daba Que te follen Pero Llegas tarde Venga Te lo diré Pero puede que lo encuentres Algo hostil Para prepararte para el encuentro Tendrás que saber ciertas cosas Ok Es un boss Muy pocos lo saben Pero antes de que los romanos Llegaran a esta ciudad Todo pertenecía a Grecia La arquitectura Los templos Y la gente A esta ciudad concreta Vale, bien A gente Cuando llegaron los romanos Lo reclamaron como suyo Como suele hacer Y construyeron Sobre todo lo que pudieron Y le cambiaron el nombre A aquello sobre lo que no ¿Y tú cómo te llamas? Ok Y así El santuario de Perséfone Se convirtió En el santuario de Poserpina Y encontraron Melisco con el nombre de Hades Lo arrancaron Y colocaron el nombre de Plutón Ok Y la población de Grecos De la ciudad Cada vez más reducida Al observar la conquista Encontro la obra de los romanos Decidió preservar Lo que pudo De su patrimonio Ok Esto ocurrió antes Bueno Reunieron toda la arte Y los encheres de valor Los transportaron A través del templo De Demeter Y los ocultaron aquí Lejos del alcance De los romanos Que tenían No veían las puertas de madera Vale ¿Y qué tiene que ver Esto con Kabash? Sí Aparte de Esto ocurrió Antes o después De toda la gente Transformada en oro Estamos hablando De la población actual De la población anterior No tengo ni idea ¿Qué tiene que ver Esto con Kabash? Ah, eso voy ¿Cómo ves? Fui entre estas relicas gregas Donde encontró Encontré aquello que buscas Una placa o más antigua Que tiene una inscripción En egipcio Que a los griegos Le hiciste eso a los egipcios Es decir ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Esta no la había cogido El tal Duli No, creo que en la griega O no Igual no Bueno, da igual Da igual ¿Qué decía? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Ah, perdón Lo desconocíamos Hasta que años después El primer de mis amigos murió Si, lo había cogido Duli Porque había cogido Robado todo lo grego Como resultado de sus muertes Comenzamos a cavar Nuevas catacumbas Desde esta caverna Para que reposasen en ellas Hemos extendido el túnel Tanto que hemos descubierto Otro de forma accidental Uno mucho más antiguo Que alguien se ha esforzado Con ciencia Por ocultar Ok La tierra es un queso Sí De repente tenía sentido Que hubiera una placa egipcia Fuera de lugar Entre las pertenencias De nuestra gente Los griegos orgullosos Consideramos que los romanos Son las bestias Por robar y por romper Nuestro legado Ok No obstante Resulta que este juego Lleva en marcha Mucho más tiempo Del que habíamos imaginado Ok Creo que es mejor Ir por las catacumbas Y seguir el resto de Kavash ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay ciertas cosas Que tienes que ver Con tus propios ojos Ok Toma esta llave La necesitarás Para abrir el portón Ok Vale Toma Bien Vale Tengo que irme Le preguntamos por su historia Eh Venga Te escucho Era un joven combativo A los 19 años Fui a Roma desde Corinto Para estudiar retórica En una de las mejores academias Para así poder debatir Con más énfasis Vale Para que entonces Me gustaba mantener Enfrentamientos verbales Con quien pudiera Si me daba bien Ya Una noche me encontraba En una taberna Discutiendo con un mercenario Borracho Y te tiró al río Ay si Ojalá tío La cosa se puso fea Elsa con Gladius Yo gané la discusión Pero perdí la vida Mira este se acuerda De que murió Si 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 Me desperté junto a una fogata A la orilla del río Stigia Enfrente de Caronte Naturalmente Intenté usar mis poderes De persuasión Para que me dejara volver Pero incluso Con mis habilidades Fracasó Me impresiona Que no te pateara el culo Y te mandara la luna No tenías abuela eh Me asenté Hice amigos Y aprendí lo que pude Pronto me di cuenta De que nuestra pequeña comunidad Se enfrentaban a muerte segura Bajo la regla de oro Hombre pues si Así que comencé a buscar un lugar Para esconderme bajo tierra Por suerte Encontré este sitio Que estaba esperándome No fue el primero En hallar refugio aquí Si porque aquí no hay Estatuas de oro No Claro no te pinchan Volví con mis amigos De la superficie Los convencí Para que se uniera a mi Y doce de nosotros Bajamos por última vez A vivir nuestros últimos días Escondidos de la tiranía De Hades ¿Por qué no iba ahí? ¿Por qué no iba a verte Hades aquí? Porque no Porque hay techo ¿Qué es eso? ¿Hades? ¿Te refieres a Plutón? Sí Sí Vale Suena exactamente el mismo Los romanos lo llamaban Plutón Pero antes de eso Mi pueblo lo llamaba Hades Muy bien Bueno ¿Por qué no puedes volver a la superficie? Yo creo que en cuanto salga Lo pinchan El filósofo ermitaño Se llama Mi generación fue aniquilada Y convertida en oro Hace muchos años Mis amigos y yo Pudimos evitar esa misma suerte Las cuándonos aquí abajo ¿Y avisar? Pues desde aquí Creo que es más seguro Pensar que si volviese Hades haría cuenta De que sus furias No han terminado el trabajo Y las mandaría de nuevo por mí Y que venga al O sea que mientras estemos aquí No nos pueden convertir en oro Parece El cartás este Ha bajado Dile Y que él suba Y hable con la gente Y Hades nos enterará Que has estado aquí ¿Hola? ¿Comunidad? No, no, no Ética Esto no te parece moral Ética, ética ¿Por qué no puedes decirme tu nombre? Temo que si dices mi nombre en la ciudad Aunque sea por error Hades te escuche Y sepa que sigo vivo No estás vivo Te mataron con un Gladius ¿Dónde está todo el mundo? Me temo que eso lo quedo yo Antes éramos doce Al principio Pero mis amigos han ido muriendo Uno tras otro ¿Qué coméis? ¿Qué comíais? Igual se comía al resto de sus amigos Algunos por malnutrición Y otros a causa de la locura Y la desesperación O sea, ninguno de viejo He vivido en soledad Antes de la visita Inesperada de Kabash De hace unas semanas No había visto a nadie Muchos, muchos ¿Qué has estado? ¿Cómo no has muerto tú de malnutrición? ¿Cómo no has doble muerto? ¿Cómo sabes que pasan años? ¿Cómo has olvidado aquí abajo? Vivir en la oscuridad Tiene sus dificultades La primera es la alimentación Afortunadamente he descubierto Que comer pescado fresco Me proporciona la mayoría De los nutrientes que necesito Me los proporcionará todos Pues no habrías muerto Y a veces Cuando hay griegos viviendo arriba Aparezco por la noche Y cojo las ofrendas Que han dejado en el teléfono ¡Entonces sí sales! Pero no, claro Porque hay un techo Y claramente El reto más difícil Es aguantar la soledad Así que suelo inventarme Discusiones en las que Argumento desde ambas partes Pero a veces Me pego a mí mismo Con muchas otras cosas En esta vida Es mejor debatir Con un compañero Fascinante Vamos a hablar de otra cosa Siendo otra cosa Que me voy Sí Me han agrado De haber hablado contigo Pero guárdame el secreto Que estoy aquí Veremos Veremos Vale Mira pescado Los nutrientes de este pescado Deben haber ayudado al anciano A conversar la falta de sol Vale Bueno, vamos a dejarlo estar por hoy Ya valió Ya está No camines más Que todavía la liaremos Y desactivaremos alguna cosa Efectivamente no hay estatuas de oro aquí No, no, claro Ya lo ha dicho Que no Aquí abajo se está a salvo Todavía me emputa La discusión Sí, sí O sea Por hoy toca dejarlo No, no Ha conseguido lo que quería Lo que quieren todos los filósofos Que es cabrear a la gente Bueno, oye Esperamos que os haya gustado Esperamos que os lo hayáis pasado bien Esperamos que hayáis ido respondiendo A las preguntas éticas Y los conundrums así potentes Reza para que no encuentre cicuta Bueno, es verdad Que es algo muy de filósofo Y nada Nos vemos para el siguiente capítulo De Forrunchen City Adiós No No